Hacienda acepta el pacto de Ronaldo. 18,8 millones y dos años de cárcel. El portugués saldaría así sus cuentas con el fisco español. La agencia tributaria ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado entre Cristiano Ronaldo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que el exfutbolista del Real Madrid pagará una multa de casi 19 millones de euros y será condenado a dos años de prisión. Fuentes jurídicas han informado a F de este acuerdo, que implica que el jugador portugués, que desde la próxima temporada residirá en Italia, no entrará en prisión a cambio de declararse culpable de cuatro delitos fiscales. El acuerdo alcanzado entre las acusaciones y la defensa del futbolista estaba pendiente del visto bueno de Hacienda, que fue el organismo que denunció a Ronaldo y cuyos responsables han cambiado recientemente como consecuencia del relevo en el gobierno central. Las acusaciones imputaban a Cristiano Ronaldo cuatro delitos contra la hacienda pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas supuestamente defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y de 8,5 en 2014. El acuerdo final por la vía penal rebaja ese importe defraudado a 5,7 millones de euros, pero el importe total que ha de pagar sumando la multa y los intereses llega casi a los 19 millones. También pagará las costas de la abogacía del Estado en el proceso, según las fuentes consultadas. Entre Hacienda y la Fiscalía existe aún una discrepancia de criterio respecto a la sustitución de la condena penal por una multa, pues la agencia tributaria rechaza ese cambio, es decir, desea la condena a dos años de prisión, de modo que, aunque no entre a la cárcel, cuente con antecedentes y no pueda reincidir en ese tiempo. Esa diferencia se solventará en la vistilla en la que Ronaldo prestará su conformidad en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde el internacional portugués declaró como investigado hace casi un año, el 31 de julio. En aquella ocasión, el jugador del Real Madrid afirmó, La hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado. Jamás he ocultado nada ni he tenido intención de evadir impuestos.